Muy felices, muy felices con este triunfo, ofreciéndoselo a todos los quindianos que hicieron posible a través de su voto, de su confianza, el apoyo en las urnas, que esta curul que hoy ostentamos en el departamento del Quindío, en el Senado de la República, sea una realidad para todos los quindianos. ¿Usted qué va a hacer mañana a primera hora? Atender medios de comunicación, ya precisamente tengo una agenda desde las 7 de la mañana, estar atendiendo los medios de comunicación y en el transcurrir del día, no sé, cumpliendo agendas y ya el martes en Rizaralda, porque Rizaralda aportó en gran manera también a esta curul y entonces el martes estar en Rizaralda atendiendo medios de comunicación y si Dios permite, el miércoles estaré en Caldas haciendo lo mismo, porque en Caldas también tuvimos ese gran apoyo para esta curul al Senado de la República. ¿Cómo va a ser el comportamiento de Aydeli Saraso en el Congreso de la República a partir del 20 de julio? Yo pienso que como me han conocido los quindianos, como hice la labor en el Consejo de Armenia, con responsabilidad, responsabilidad, con compromiso, con seriedad, con mucha honestidad y transparencia, que es lo que los quindianos y los colombianos quieren de sus representantes, de sus congresistas. Esa ha sido siempre mi forma de actuar y no creo que vaya a cambiar y por el contrario, será aún mayor la responsabilidad, el compromiso que tengo con Colombia, por eso aquí, frente a ustedes, les digo que esa será mi forma de actuar, como lo he hecho hasta hoy en mi vida privada, personal y pública, con mucha honestidad, con mucha transparencia. Ahora siguen las elecciones para presidente de la República, primera vuelta, ¿cuál va a ser la posición del MIRA frente a candidaturas presidenciales? Bueno, ya lo habíamos dicho antes que lo primero que teníamos que culminar era esta etapa, esta etapa del Congreso de la República, esta semana son los escrutinios, la defensa del voto en las comisiones escrutadoras y una vez tengamos ya oficialmente la credencial, esa credencial que nos acredite como los senadores de la República, la bancada del partido MIRA en el Congreso de la República, ya entonces estaremos haciendo la convención debida para tomar la decisión de forma oficial a qué candidato se le estará dando ese apoyo, pero recuerden que siempre lo decía yo en campaña, vamos a poner ante la presencia de los diferentes candidatos a la presidencia de la República, los proyectos de ley, las iniciativas de garantías sociales que ya tenemos listas para erradicarlas el próximo 20 de julio y aquellos candidatos a presidencia que las acojan, que las asuman para hacerlas propias dentro de su plan de desarrollo, tendrán entonces ese apoyo de parte del partido MIRA en las urnas y de ello depende en gran manera a qué candidato a presidencia de la República le demos nuestro apoyo. La veo muy acompañada, la gente está muy contenta en esta noche de elección. Sí, muy felices, primera vez que el departamento del Quindío Ostenta tiene una curul al Senado de la República por un miradista, y entonces hoy estamos aquí los miradistas disfrutando, celebrando, y por eso yo quiero aprovechar este momento para agradecer, para enviar un saludo de gratitud, como lo he dicho siempre, primero a Dios, porque Dios dispuso este momento y esta curul, pero también a todos estos líderes miradistas, hombres y mujeres de valor que han luchado a lo largo de 17, 18 años ya, casi cumplimos de estar sirviéndole al país en lo político y en lo social, que sin ellos no hubiese sido posible alcanzar este triunfo, este logro. A la bancada, a nuestro diputado, a nuestros concejales, a nuestros ediles, y muy especialmente también a la dirección nacional del partido, a nuestro presidente, el doctor Carlos Alberto Baena, hoy senador de la República, a él también va nuestra gratitud, mi gratitud, porque el Partido Mira cree en la mujer, y hoy yo soy un fiel reflejo de que con la mujer sí se puede. ¿Cuál es el compromiso con el Quindío? Mi compromiso con el Quindío es, como lo dije siempre, en campaña, las familias, las familias quindianas, las familias colombianas. El Quindío vive hoy un alto índice de desempleo, y en las propuestas que hemos planteado para radicar como proyectos de ley en el Senado de la República, está el apoyo al emprendimiento económico familiar, para que las madres cabezas de familia, para que más familias puedan tener su propia empresa, su propia economía familiar. Pero con el Quindío y con toda Colombia, es un trabajo de responsabilidad, con mucha seriedad, con mucha honestidad, con mucha transparencia. También quiero contarles que desde Mira, en Mira no tenemos celos, no tenemos ninguna rivalidad con nadie, por eso con los tres representantes a la Cámara que hoy tiene el Departamento del Quindío, queremos trabajar en equipo, como trabajaremos en equipo con los representantes de Caldas y de Risaralda, y también con los gobernadores, con los alcaldes del Eje Cafetero, muy especialmente envío ese saludo a nuestro gobernador en el Departamento del Quindío y a los diferentes alcaldes de los municipios del Departamento. Pongo en sus manos, a disposición, esta credencial, esta curula del Senado de la República, porque es de ustedes, porque vamos a sacar a este Quindío adelante.